Hola, mi nombre es Catelaya Pacheco, pues me gusta que vayan grande, mi nombre no me gusta. Tengo 16 años, estudio Ingeniería Civil en la Universidad del Norte, primeros meses. Mi locura más grande, a ver, pues te he dicho tantas, pero la más grande es que un día de viaje en la madrugada y me escapé, o sea, y me pegó mi novio en el carro y luego aparecí cuando, a 15 minutos antes de que llegara la guía a buscarme. Y eso es.